El guanaco Quien haya ido a la Patagonia es muy probable que haya visto a un animal emblemático, el guanaco. Es un mamífero emparentado con los camellos, que habita llanuras áridas, pedregosas, estepas arbustivas e incluso hasta una altura de 4000 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad hay entre 500 a 600 mil ejemplares, que están presentes en más de un 90% en el sur, mientras que más al norte sus poblaciones son escasas, antiguamente habitaban más el celeste, por ejemplo, la región chaqueña. Son animales que viven en grupos llamados tropillos, dominados por un macho al que se denomina relincho, por su vocalización de alarma ante una amenaza que sirve para prevenir de un peligro a su manada, compuesta por entre 6 y 15 hembras, juveniles y crías. Hay individuos aislados que suelen ser machos viejos, jóvenes expulsados o algún animal sarnoso, que en ocasiones se juntan en grupos poco estables de algunos cientos de individuos. No es raro que los guanacos se asocien con vicuñas en zonas de la puna donde se solapan sus territorios y con el choique en la Patagonia, donde cada uno se beneficia ante la alarma de peligro. Incluso los choiques comen insectos que pululan en los lugares donde los machos defecan para marcar territorio, llamados bosteaderos. Los guanacos entran en celo a finales de la primavera o a comienzos del verano, y luego de la fecundación, la gestación dura 11 meses, cuando la hembra da a luz a una única cría a la que se llama chulenco, que permanece al lado de ella amamantando durante 3 meses aproximadamente. Las hembras alcanzan la madurez sexual al año de edad y los machos recién a los dos, estando en los grupos de solteros hasta los 3 o 4 años. Es una especie estrictamente herbívora que se alimenta mayormente de gramíneas y en menor medida de arbustos, ocasionalmente líquenes, raíces, cactus y hojas de árboles como lenga y ñire. Sus principales depredadores son el puma y el ser humano. Los zorros pueden atacar a los chulengos pequeños. Los humanos han tenido relación con esta especie desde que llegaron al continente hace unos 15 milenios, aprovechando integralmente al animal, apreciando su carne como alimento, utilizando también cuero, lana, huesos y tendones, con los que realizaba ropa, abrigos, mantas, calzado, herramientas, armas, ataduras e incluso su vivienda en forma de toldos. Hay evidencias arqueológicas que corroboran esta relación, la más visible plasmada en pinturas rupestres, las más antiguas con 9.300 años de antigüedad como las que se encuentran en la Cueva de las Manos, situada en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Para los pueblos originarios fueron muy importantes y le dieron diferentes nombres. Los Mapuche Luan, los Saoniceng Nau, los Segnam Yohon, los Yamana Amere y los Quechues Guanaco, de donde deriva el nombre en castellano. Si bien sus números todavía son altos en la Patagonia, en otras regiones corren serio riesgo sus poblaciones, por cambios en los usos del suelo y la cacería. En la Patagonia la amenaza más grande hasta hoy es la competencia con el ganado o vino, ya que hay un intenso sobrepastoreo en muchas propiedades, dejando poco alimento y el suelo propenso a la desertificación. También sufren muertes por embestidas de vehículos o cuando alguno se enreda en un alambrado al intentar saltarlo. Su estatus de conservación es de preocupación menor y está protegido en varios parques nacionales. Gracias por ver el video.